La vaguada que ha provocado lluvias en gran parte del país, seguirá incidiendo en las condiciones del tiempo durante las próximas 12 horas, provocando precipitaciones de importancia, sobre todo hacia la región norte, noreste, sureste y también hacia el sur y la cordillera central. Esta vaguada también seguirá ejerciendo su influencia durante este fin de semana, sábado y domingo, aunque las precipitaciones serán menores a partir de este sábado en la tarde y así los chubascos de corta duración seguirán en pronóstico en gran parte del país, sobre todo hacia el centro de la República Dominicana. Fuertes tormentas eléctricas se han registrado en las últimas 24 horas, las cuales van a continuar hoy en el transcurso de esta tarde, sobre todo hacia el sureste, hacia el noreste, también hacia la región del Cibao y hacia la cordillera central. Tendremos estas precipitaciones por todo el contenido nuboso que está aportando esta vaguada sobre la República Dominicana. El domingo vamos a tener solo incidencia de algunos chubascos aislados por el mismo fenómeno meteorológico, pero las lluvias serán menores en casi todo el territorio nacional. Mientras tanto, para la próxima semana tendremos un clima relativamente lluvioso, en el sentido de que en las tardes van a continuar las lluvias moderadas y esto deberá principalmente a más vaguadas que estarán llegando al territorio dominicano y a los vientos que llegan desde el Mar Caribe hasta la República Dominicana y nos traen esa masa de aire calurosa que está localizada al sur de nuestra región, sobre la región marina del Mar Caribe. Mientras tanto, al este de la región del Caribe, al este noreste, hay un disturbio atmosférico, es la depresión tropical Ida. Anteriormente era una tormenta tropical, pero ha degenerado, ha perdido fuerza y este fenómeno atmosférico no representa peligro para la República Dominicana porque se está moviendo en aguas abiertas del Atlántico y sus trayectorias estarán previendo una ruta justamente en el mismo océano Atlántico, pero sería al noreste de la región caribeña por lo distante de nuestra zona de pronóstico. Así que vamos a recibir las precipitaciones durante las próximas 24 horas en gran parte del territorio nacional.